Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Epa ya para te enseñar aar! ¡Nosot 15, señores! ¡Guauw! ¡Gracias! ¡Uhhh! ¡Felma-yoo! No me das polvo que me vas a abandonar Ya no importa un amor y dos con sal ¡Felicidades, gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, gracias! Ya me importa una puritosa cosa Y así me contigo Que pienso todas las noches Que traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que te voy a ser contigo Y así me invito a tu amor Y así me invito a tu amor Y así me invito a salvar Y así me invito a tu amor Y así me invito a tu amor Y así me invito a tu amor Y así me invito a tu amor